La Guardia Costera de Estados Unidos inició esta semana las audiencias sobre la implosión submarina del sumergible turístico de Ocean Gate, quien mató a cinco personas a bordo en junio de 2023, mientras se sumergían en los restos del Titanic. Las audiencias continuarán durante dos semanas en Charleston y en Carolina del Sur, y tienen como objetivo descubrir la causa del accidente. Los testimonios de ex empleados revelaron preocupaciones de seguridad y destacaron la capacitación insuficiente del personal y acusaron al fundador de la empresa Stockton Rush como negligente.